Es muy interesante porque siempre decimos qué bueno el trabajo que realiza la modalidad especial todo el año y particularmente en el mes de la inclusión, educándonos a todos. Qué bueno que el libro que esta chica presenta es Los Distintos y yo digo nosotros somos los distintos. Entonces, bueno, la Cooperativa Unión en su interés por acompañar a la educación precisamente quiso, en este caso, acompañar a la modalidad especial para justamente colaborar a educarnos a toda la comunidad. Entonces, esa es la finalidad. Habiendo formado parte de una institución educativa, ¿cómo ves esto de que instituciones importantes fuera del educativo se acerquen? Para mí es importantísimo. Yo siempre digo, POSE es un pueblo cooperativo. Las tres cooperativas han permitido que los colegios, que otras instituciones crezcan desde siempre. Entonces, me parece que, bueno, como ya no estoy en la educativa, está bueno que esté en otra institución que de las tres instituciones, por igual, la verdad, siempre nos han apoyado tanto. Entonces, bueno, cuando me invitaron a participar me pareció muy interesante porque siempre valore mucho el trabajo que hacen las entidades cooperativas.